Relájate, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos. Estoy cómodo, estoy cómodo. Estás cómodo. Se nota. Mañana vamos a celebrar también mañana. Los 100 días de celebración que os lo merecéis. Te quería preguntar por, aparte de Jude, de la plantilla, quiénes son los, seguro que habrá más de uno, los dos, tres jugadores que más te han sorprendido por rendimiento y que tú en agosto ni esperabas. Es difícil decir lo que conocía menos. Lo que conocía menos, Frank García, que lo ha hecho muy bien, sobre todo al principio de temporada. José Lu, obviamente. Brahim. Creo que todo esto, que es lo que conocía menos, lo han hecho muy bien. Y también, quiero decir que hay jugadores que podían aportar más si yo era capaz de darle más minutos, ¿no? Porque Ceballos, por ejemplo, que está mostrando toda su calidad en estos partidos, no ha tenido probablemente los minutos que merecía por varias razones, ¿no? Porque ha estado lesionado tiempo. Arda es un otro que podía jugar más si no tenía las lesiones que ha tenido. Entonces, es una plantilla que me ha sorprendido a nivel general. Esto sí, porque ha sacado un rendimiento fantástico en toda la temporada. Gracias.